de gran artista, Charlie García. Está todo fríamente calculado, digamos. Yo diría cálidamente calculado, ¿por qué fríamente? Bueno, cálidamente calculado, pero que está calculado, está calculado. Así es, porque bueno, prestar atención que seguramente podés llegar a ser una de las personas que tiene ganas de volver a tener esta experiencia o que tal vez en la oportunidad anterior se quedó con ganas porque realmente la sala de 1927 Multiespacio estuvo repleta, pero este fin de precisamente el viernes tenés la posibilidad de volver a experimentar esta propuesta o quizás tal vez lo que tiene que ver con poder disfrutar por primera vez porque va a estar volviendo a Venado Tuerto Néstor Micol con su gran tributo a Charlie García, también como antesal y luego en conjunto una banda venadense estará compartiendo el escenario. Vamos a saludarlo a él. Charlie, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, Charlie, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien, contentas de tenerlo nuevamente aquí en De la A a la Z y si no leí mal y escuché mal la información al pedido del público, volvés. Sí, sí, gracias a Dios, sí. Esto es lo que me di cuenta cuando vi el flyer hecho y bueno, y que tan pronto me lleven nuevamente es un honor. La verdad que sí, estuve en mayo, creo. Creo que estuve en mayo, más o menos. Claro. Sí, hace poquito. Y bueno, y esa vez había quedado gente afuera. Había unas chicas que estaban también ahí afuera cenando, pero que no podían entrar. No sé si eran ustedes. No. No, yo estuve y yo disfruté. Claro, Renata estuvo presente. Yo ni siquiera fui. Fue precisamente el 12 de mayo que viniste, según la fecha que estoy viendo las fotos y el material fotográfico que tenemos. 12 de mayo, más o menos, estuviste aquí en la ciudad de Venado Tuerto. Mirá, qué casualidad. Justo vas a venir, más o menos, en esta quincena también. Y en aquella oportunidad, ¿era la primera vez que estabas en Venado Tuerto o ya habías estado? Ya había estado. Había estado hace, no sé si fue, no sé, dos años atrás, pero este, o un poco antes. Estuve en otro lugar de ahí. Ajá. Con ellos, ellos tocando. Y eso se va a repetir esta vez, con otras canciones. Algunas cosas cambiamos del show de mayo, pero va a estar muy lindo. Los chicos se tocan todo y... Sí, 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 yo había ido a Venado Tuerto antes. Esa era la pregunta, pero bueno, me extendí para promocionar. Está bien, estamos charlando y te vamos a seguir preguntando y repreguntando seguramente. ¿Y cómo te hallaste en esta sala que viniste ahora sí, por primera vez supongo, 1927 Multiespacio y que te estará recibiendo esta semana nuevamente? No, bárbaro. Me trataron bárbaro y sí, ¿no? Me encontré bárbaro y cómodo con la gente, con el lugar. El lugar es hermoso también, ¿no? Tiene ese escenario tan lindo. Se escucha bien desde el escenario, desde afuera. Es un lujo cantar ahí con el escenario, con telón, la gente ahí comiendo. No, no, la verdad que muy lindo. Muy lindo y saber que se habían agotado. La otra vez se agotaron las estradas también. Antes que vayan, me mandaron los flyers de que se habían agotado. Y bueno, por eso supongo que también quisieron repetir. Y bueno, iba a tenerme de vuelta en agosto, viernes. Así que no, no, me trataron genial, genial siempre. Y bueno, contento, contento de volver. Yo, la verdad que me la paso viajando y tengo amigos, bueno, allá tengo a mi amigo Marco, que lo conocí en Teodelina. Teodelina, no sé si está muy cerca de ahí, pero... Sí, estamos más o menos a una hora. Venado Tuerto es la esmeralda del sur santafesino, Teodelina es la perla del sur santafesino, y sí, si bien estamos a algunos kilómetros, pero también son localidades que estamos en permanente contacto e intercambio. Ah, muy bien. Entonces yo estuve en La Perla. Claro. Ahí estuve hace ya un par de años antes de la pandemia. Ahí nos conocimos con Marco, que fue el que tuvo la idea. Marco Mondino. Y bueno, iré a unirme ahí con la banda y con 1927 Multiespacio, que es donde vamos a darnos el viernes. Bien. Preguntarte, Charlie, dijiste que va a haber algunos cambios en este show que vas a brindar este fin de semana en nuestra ciudad. No quiero que me spoilees demasiado, pero sí que me contés cómo en tan poco tiempo ir haciendo tantos cambios con toda tu rutina, que estás en todos lados, porque te vi en Bendita, te vi en la tele, te vi en las redes. Digo, ¿cómo es esto de tratar de cambiar dentro de la misma esencia, supongo, pero traer algo un poco distinto? ¿Cómo haces para llegar con tan poco tiempo? Claro, no, no, porque yo en realidad en todos los shows armo distintas listas de canciones, porque hay tanta canción de Charlie que yo mismo también, según dónde voy o según lo que dure el show, o según si fui hace muy poco, trato de cambiar un poquito o de mover algunas, tampoco es que no voy a cantar las canciones que canté, pero algunas cambiaré, incluso con la banda. Yo tengo una parte mía que es un set con pistas, donde, bueno, yo además estoy caracterizado, lukeado con el tema Charlie, bueno, lo mío es de actuación e imitación, no de hacer bromas de Charlie, sino de cantar las canciones, pero con todo el personaje puesto, y bueno. Cambié algunas canciones porque justo estuve ensayando algunas otras canciones viejas que no las usaba todavía, y bueno, ahora metí algunas de ellas, y voy a incluirlas en esa parte que me toca a mí solo. Y aparte con la banda también, la vez pasada hicimos dos canciones solamente, y esta vez vamos a hacer cuatro. Ah, buenísimo. Así que vamos a hacer un poco más, porque los chicos aparte lo tocan perfecto, y nos vemos y ya sabemos cómo es. Me parece que tocáramos todos los días. Así que, sí, esto es lo que van a cambiar, un par de temas, y más temas con la banda, y algunos distintos de lo que era el repertorio mío solo. Charlie, preguntarte por otro lado, ¿qué preferís que te digan? ¿Charlie o Néstor? Ya te debés haber acostumbrado. Sí, yo cuando me preguntan el nombre, digo Néstor, porque soy Néstor. Bueno, vamos alternando. Y repreguntarte en este caso, porque vos dirás, ay, estas chicas no se acuerdan lo que charlamos la primera vez y la vez anterior, pero está bueno renovarlo, porque quizás hay personas nuevas que se están enterando de esto, que están escuchando por primera vez el diálogo con vos. Preguntarte en este caso, ¿cómo fue aquel inicio? Si vos venías ya en algún ámbito de expresión artística, y por un momento, hace 35 años, dijiste, me sale bien. ¿Cómo se dio esto? ¿Cómo era tu vida desde lo artístico? Luego creaste a Charlie, ¿qué pasó? Yo vengo más del lado del teatro. Yo estaba haciendo teatro acá en mi barrio, zainete, teatro infantil, y bueno, a la vez, justo era la época que yo había empezado a escuchar a Charlie, hacía un pocos años, y yo de chiquito ya hacía algunas imitaciones en mi casa, entonces tenía como facilidad de copiar algunas voces. Y cuando me empecé a fanatizar con Charlie, porque yo empecé como fan, no porque haya visto parecido o nada de eso, empecé de fanático, pero fui como público a un karaoke, a un canto bar, a fines de los 80, en Villa Getel, donde era una novedad que puedas subir a un escenario a cantar y que no esté la banda. Parecía algo raro, pero a la vez novedoso. Escuchar la música de Charlie sin que esté cantada por Charlie, parecía algo raro. Entonces subí a cantar, porque yo cantaba igual arriba de los cassettes, y ahí estaba en un camping en Villa Getel, cuando me escucharon unos chicos de la carpa que estaba ahí cerca, y me dijeron de este lugar, me dijeron, ¿hay lugar que vos podés ir a cantar? Me decían, ¿te pareces a Charlie? ¿Cantar igual que Charlie? No, en serio, le digo. Yo no había cantado en público nunca, en mi vida. Y ahí subí, bueno, me convencieron y fui, y la verdad que me sentía como pez en el agua. Subí a actuar como que lo hacía todo el tiempo, y canté un tema de Charlie, y bueno, la gente en ese momento, aparte de que Charlie ya era un genio hacía años, ya en ese momento, no solo eso, sino que estaba de moda. O sea, era el doble flash para la gente, porque era, qué sé yo, no sé, si ahora viene el doble de Villa Rap, viene y no sé, y canta en algún lado, bueno, puede que tenga seguidores también. Te tocó en el momento justo. Que se le junte gente, que sea parecido y que cante a los Villa Rap. Yo no sé, igual que vos tiene, porque no lo conozco, pero sé que es famoso. Y bueno, así empecé. Empecé ahí, el dueño le gustó, y después, el año siguiente, ya me ofreció trabajo en el mismo karaoke, y ahí fui viendo cómo lo hacía, ¿no? También la chica que estaba como animadora, y aprendí eso. Y dije, bien, qué bueno, esto lo podría hacer yo también. Porque por el lado del teatro, yo no tenía problemas, subía a un escenario, y dije, bueno, esto es la manera de actuar también. Cuando ya seguía teniendo trabajo de eso, tuve que dejar el teatro, porque ya tenía todos los fines de semana comprometido, animando el karaoke. O sea, en verano era todos los días, enero y febrero, de lunes a lunes. Y después en Buenos Aires, ya con otro amigo mío, Sergio, y poner un canto bar en algún lado. Llevar el espectáculo a algún bar donde no tenían espectáculo. Y así lo llenábamos, y bueno, y trabajábamos bien realizados durante el año. Y todavía no estaban los tributos de moda. Después, empezaron a llamarme por el lado del tributo. Preparamos para cantar en cumpleaños, en casamientos. Claro. Y bueno, y dije, bueno, en esta también entro, porque en el tributo me estaba haciendo bien con el karaoke como conductor. Y aparte yo cantaba, no sé lo que conducía. Por supuesto, me cantaba un par de temas de Charlie, que era lo que me gustaba. Y bueno, después ya encajé con los tributos y el canto bar medio que lo fui dejando un poco atrás. En un momento hacía las dos cosas a la vez. Ahora, de vez en cuando, hacemos una noche de karaoke para rememorar. y bueno, y lo hacemos también con tributos y karaoke a la vez. Bueno, esas mezclas que a veces hacemos. Pero así fueron mis comienzos, digamos. Y cómo se dio desde aquel comienzo, entendemos por lo que venís contando, que fue fluyendo también. Tenías la herramienta de lo actoral, el gusto, la pasión por lo que hacía Charlie García. Y en este caso, ¿cómo se fue dando la construcción en vos también? Desde lo estético, la personificación, tal vez ciertos ajustes o arreglos en lo que tiene que ver en algunas cuestiones de la apuesta. Claro, cuando yo empecé en el canto bar, yo ya tenía el bigote teñido, me lo había tenido cuatro o cinco años antes. Ajá. Porque ya era fanático, no porque pensaba que iba a trabajar de eso. Me lo teñí y dije, bueno, si no me gusta, después me lo aceito y listo. Para ver cómo quedaba. Claro. Pero fue así, una cosa sin querer. Ni pensando en que me iba a parecer, ni pensando en que la gente, mejor dicho, me iba a ver parecido o me iban a parar por la calle. No me imaginé eso nunca. Igual era joven y me divertía, todo. y ahora también me divierte. Soy menos joven, pero me divierte igual. ¿Y más? Y entonces fue así. O sea, yo el bigote ya tenía, no tenía una producción hecha. Solamente lo del bigote. Después un lente que usaba y listo. El pelo yo lo tenía igual, siempre me gustaba un poco largo. Entonces también coincidía, pero no estaba en muchos más detalles. con eso solo alcanzó para que, con eso y un poco la imitación de la voz fue lo que también pegó de golpe, porque nadie me había dictado nunca de golpe el canté ahí y les gustó. Yo no pensé que iba a buscar de esa manera, para nada, no lo imaginé. Iba a participar como todos los que subían a cantar. Pero bueno, me armó sin querer una carrera primero de animador, conductor. después sí, ya buscaba más cosas, más remeras más raras o cosas. Cuando ya era el tributo ya buscaba los sacos, que se yo, de distintos colores, que yo veía de Charlie o si no era parecido, por lo menos el saco negro, más adelante los brazaletes como Charlie, bueno, fui agregando sombreros, en algunos yo me pongo sombreros, cosas que también utilizo Charlie, pero no, tampoco fui muy al detalle, no fui muy al detalle de, me costaba conseguir algunas cosas, algunos lentes que yo quería conseguir iguales, me cansaba de buscarlos en una época y capaz que no los conseguía nunca, sin redes ni nada, ahora capaz que mirando el celular los encontrás, no sé, pero me gustaba un lente más o menos parecido y salía a la cancha con eso, después encontré algunos que eran medio estándar y que daban para el personaje de Charlie y ya empezaba a buscar cosas que se parezcan más o acomodar el pelo de otra manera, pero bueno, eso se fue haciendo con el tiempo. Charlie, ¿recordás cuál fue la primera canción o una de las primeras canciones cuando todavía no te había sorprendido esta carrera en aquel karaoke? bueno, la primera fue no llores por mi Argentina de Cerujirán que fue la época fue en el 82 yo estaba haciendo la colimba también era época de Malvinas no era yo de la misma clase yo era un año después pero bueno después salíamos a los bailes por acá en los clubes y de golpe de estar bailando la música borichera de los 80 de golpe entre medio me ponen una canción en castellano y yo no entendía nada porque no se pasaba música nacional hasta ese momento entonces estaba bailando y me estaba bailando ayer por mi Argentina y le pregunto a uno que estaba al lado le digo ¿qué es esto? están cantando en castellano ¿cómo es? no entendía era algo tan normal sin embargo para nosotros era raro y me dice esto es Cerujirán y yo ¿y quién es Cerujirán? no, es una banda no es un tipo es una banda y el que canta y hizo la canción ¿quién es? Charly García me dijeron ah mirá yo lo tenía de nombre a Charly pero nunca lo había escuchado todavía claro y a ser hijo único no tengo un hermano mayor que me haya inculcado desde muy chiquito o sea medio que yo lo descubrí en la adolescencia ya claro y a partir de ahí sí después me empezaron a prestar cassette después le explicamos a la audiencia a lo que son los castellos para los mágicos no y también qué lindo rememorar esto Néstor perdón que te corte un poquito pero lo difícil porque ahora con todo esto digital es tan simple buscar en YouTube buscar en Google bueno Charly García esto o cualquier otro artista pero en aquel momento supongo yo que tu tarea investigativa para el mismo disfrute no ha sido nada fácil claro me facilitaron un poquito mis compañeros de educación física que había uno en especial que me hizo me quería hacer escuchar todo lo anterior me dice Seru Girán está terminando me dice pero antes hizo Sui Generi otra banda que fue buenísima y La máquina de hacer pájaro uy en serio todo eso también hizo Charly sí, sí me dice mi amigo Di Martino que era mi compañerito de educación física y empezó a prestarme los cassettes y empecé a escuchar todo Sui Generi y dice uuuh ese es el mismo Charly no me podía creer y todo el hecho de la misma música a Charly y ah bueno es un fenómeno me fui dando cuenta recién ahí a los 18, 19 yo cuando fui a cantar a ese karaoke al primero yo ya tenía 24 años claro así que bueno fue así me fueron prestando claro es verdad no es la facilidad de ahora de hecho tenía muchos cassettes que uno se quedaba con el radio grabador antes había una radio con un lugar para poner el cassette virgen y uno grababa escuchaba la radio sí y se ponía a esperar a ver si enganchabas alguna canción que te gustaba aunque sea un poquito empezada la grababas igual el rec a full sí el rec a full el rec la pausa viste y estar escuchando donde escuchabas un poquito que la música la reconocías soltabas la pausa viste y aunque venga con un poquito de publicidad o algo lo grababas era un golazo tener un cassette todo enganchado mal pero enganchado de todos esos cortes que había y después bueno por supuesto después me empecé a comprar los discos así ya lo tenía eso fue lo primero que hacía claro de grabar así de la radio sí, era difícil pero como en ese momento lo pasaban a cada rato siempre enganchabas a algún tema y aparte yo me fasciné con Charlie como con todo el rock nacional o sea yo grababa temas de los twists de virus de los abuelos todo eso me encantaba claro Soda Suéter un montón de grupos que en esa época los empezaron a mostrar todos juntos Baglietto con todos los rosarinos era una cosa de locos escuchar todo eso a la vez era León Gieco Espineta es lo que digo cada nombre una genialidad hasta Piero ponían en los bailes acá bailábamos bailábamos lento con con la canción hay país 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 lo ponían en la tanda de los lentos era increíble Néstor y hoy vos marcabas que esto se fue dando de un modo u otro por supuesto vos accionaste para que esto también se fuera dando para tener este presente pero te hubieras imaginado estar vivenciando lo que hoy estás vivenciando que ya te vamos a preguntar puntualmente gracias a lo que vos fuiste aportando y a la visión de otro que te impulsó y demás y gracias a Charlie podemos decir si por supuesto si no no sé hubiera seguido igual haciendo teatro pero por supuesto si si gracias a Charlie yo en ese momento me gustaban todos pero pero me había gustado más de todos ellos Charlie claro o sea yo igual escuchaba a todos y disfrutaba de toda esa música ya esperaba ya iba después a los clubes y esperaba la tanda de rock nacional porque ya sabía que había antes no había entonces era esperar ese momento era el que más me gustaba y por supuesto gracias a Charlie porque no sé porque después la gente me ve parecido pero no sé yo me veo la cara todos los días es la misma pero pero bueno el asunto del bigote los lentes claro y todo el buquete que tenés también y más ayuda un poco y te hubieras imaginado poder vivenciar todo lo que viviste y lo que estás viviendo hoy ¿cómo? te hubieras imaginado poder vivenciar todo lo que fuiste viviendo a lo largo de estos 35 años hasta lo que estás viviendo en esta actualidad no la verdad que no la verdad que no lo único que sí tenía definido desde jovencito digamos era el tema de tratar de vivir de actuar claro entonces está bien por un lado me quitó lo que es lo que yo quería hacer que era un actor comediante o algo así pero bueno me empezó a dar trabajo y actuar de Charlie claro y bueno es una manera de actuar también como dice Charlie y lo adopté como diciendo bueno por ahora si es esto y aparte seguían los pedidos los llamados con los años después a través de las redes sociales el Facebook ya después era más fácil conectarse con lugares fuera de Buenos Aires entonces de golpe te escribía alguien y decía mira yo tengo un amigo que tiene un boliche en tal lado entonces ya le pasaba el teléfono bueno ya se agilizó todo mucho más y pude viajar más y a veces tenés que rechazar alguna fecha porque está ocupada eso es increíble pero sí fue así fue fue inesperado de que de que tan pronto me haya salido bien algo que no lo había buscado claro porque no lo había buscado y ahora sí estoy orgulloso de llevar la canción de Charlie a distintos lados a otros lugares también que que a lo mejor no fue nunca Charlie y hay gente que te dice es lo más cerca de Charlie que estuve pero no es que Charlie vive cerca mío pero bueno para mí yo ese cariño lo agarro ya sé que viene por el lado de Charlie pero también sé que si no les gustaría lo que hago no te acompañarían no me dirían otras cosas es por tu talento también y más que nada en Venado con lo que está sucediendo con este regreso ahora el viernes es un halago para mí de que me hayan vuelto a elegir Néstor y recordabas hoy que estuviste bien aquí en el sur provincial en Teodelina regresás a Venado Tuerto en la provincia de Santa Fe imagino que también recorrerás algunas otras localidades pueblos o ciudades en distintos puntos de la bota santafesina sí sí he ido muchas veces a Casilda bueno a Rosario también pero a Casilda fui más veces también a otros lugares a Reconquista a Ceres puede ser sí y por fuera de la bota santafesina si nos distribuimos en el territorio nacional quizás más allá de Buenos Aires obviamente y de Santa Fe que ya charlábamos hay algunos otros territorios provinciales que tal vez te genera mucha convocatoria me ha ido bien hace poco estuve en Villa General de Grano Córdoba también estuvo lleno en Córdoba Capital también me recibieron muy bien que ahí iba pocas veces o hacía mucho que no iba y fue hermoso el trato la gente muy copada en Santiago del Estero también y voy voy varias veces en Ushuaia que tengo también banda armada en Santiago del Estero también hay lugares donde como como en Benado Tuerto tengo bandas que me acompañan en la totalidad del show a veces a veces en una parte en Ushuaia tengo la banda también ahí fui varias veces de punta a punta y bueno de hecho ahora estoy por ir a San Juan que era una de las tres provincias que me quedan por ir ahora me van a quedar dos nomás que nunca fui ¿y cuáles son esas dos? La Rioja y Catamarca nunca fui pero ahora con San Juan vuelvo a completar una figurita del álbum que me faltaba claro así que después recorrí en todo el país incluso algunos países dimitros Paraguay Uruguay Chile así que bueno y con lo de Bendita TV también eso repreguntarte ¿dónde la gente te está pudiendo ver hoy quizás disfrutar desde la expresión con tu persona allí con Charlie de alguna forma dándole vida a través de Néstor en la tele para quienes te quieran disfrutar de alguna otra manera ¿dónde te están pudiendo ver hoy? a veces aparecemos estamos en Bendita TV por Canal 9 en un segmento que se llama Bendita Premium donde estamos muchísimos dobles y varios son imitadores también muchos también hacemos tributos es un segmento es un segmento que pasa a veces por ejemplo esto pasó la última vez el viernes que hicimos el final de Bendita Chef que era una parodia a Master Chef antes de esto estuvimos haciendo la serie de Fiquito Paez así que eso terminó pero hasta que no me concluya y a lo mejor viene algún último capítulo no lo sé pero estamos dejamos en eso y ahora viendo qué es lo que vamos a hacer pero seguimos con las grabaciones y siempre haciendo alguna parodia de algún otro programa o las cosas que se le ocurran a Germán el Tano el Tano Nieto que es el productor y bueno estamos con Franquito Cacela el hijo de Beto que también conduce un poco ese segmento Charlie y preguntarte o Néstor en este caso imagino que has tenido encuentros tal vez mano a mano con el Charlie García Oficial por llamarlo de alguna manera para diferenciarlo porque te vemos y sabemos que si te escuchamos también sos casi idéntico pero ¿has tenido encuentros así mano a mano bastante profundos o al menos de alguna forma? Sí, perdón sí, sí tuve varios no profundos de charlas profundas no nunca porque fue siempre fueron momentos cortos pero 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 lindos o sea algunas veces me lo encontré de casualidad también en la calle pero bueno otras veces en el teatro donde tocaba bueno en el teatro ópera en el año 94 cuando presentó La hija de lágrima yo estaba en segunda fila y él me vino a buscar desde el escenario para que suban con él no a tantar pero me dedicó una canción que se llama Chiquilín que es del álbum La hija de la lágrima y explicó al público como que yo era el Chiquilín que venía del espacio no sé qué es lo que le ocurrió en ese momento y yo me quedé y yo me quedé ahí paradito bueno hasta que bueno cantó toda la canción después me terminó y me abrazó me dio un beso y me llevó hasta la platea para que baje esa es una de las anécdotas lindas y después también en el 2009 cuando ya hice de doble de él en un videoclip de la canción Debería Saber Por Qué que marcaba el regreso de Charly después de haber estado con Parito Ortega y de resolver algunos de sus problemas y bueno y ahí estuve ya casi todo un día grabando y él estaba ahí antes de grabar me decía suerte igual no lo no lo interrumpí mucho él estaba con su mujer Mecha que es la misma que está ahora que también me recibió muy bien que estaba Sebastián Ortega dirigió el video también muy amable siempre los Ortega son laburé también con Emanuel Ortega hace muchos años atrás también y bueno macanudo me hicieron sentir cómodo y grabé una escena con un uniforme de policía que después se lo ponía a Charly el mismo que yo tenía puesto que se lo saqué se lo ponía a Charly ahí hice una foto que a lo mejor habrán visto alguna ahí en mi página cuando les mandé ahí estamos viendo fotos y bueno ese fue todo un día de haber grabado y de verlo bien también tenía etapas donde lo llamaba por teléfono el teléfono de línea y lo llamaba para Navidad nada más porque sabía que en Navidad él contestaba y contestaba él directamente ese de que esperaba llamadas en Navidad y sonaba una sola vez y atendía ¿Quién es? ¿Quién arre? eso es igual bueno y yo le hablaba lo saludaba por Navidad y listo también me saludaba y chao no se la seguía mucho pero no conmigo tiene esta cosa que que le doy miedo a veces y otras veces otras veces no otras veces me contrata porque si no no hubiera ido a hacer de doble esto lo dijo también en el programa TBR en el 2013 yo ya había hecho el doble de él pero también de rato dice como que le doy miedo no le había llamada pero bueno estuvo en TBR hablando de mí como 10 minutos contando anécdotas mías él contando anécdotas mías que yo no podía creer que genialidad si habían sido públicas pero bueno él las refrescó ahí hablando de mí yo tengo un doble yo tengo un doble y empezó Néstor un orgullo un orgullo totalmente llevar las canciones a mi manera y bueno tratando de recrearlo un poco y gracias a Dios es bien recibido entonces para mí es un placer repreguntarte por otro lado bueno imagino que el repertorio para este viernes será amplio de diferentes épocas de Charlie con diferentes mensajes como vos bien remarcabas van a estar junto a cuatro haces así que ahora si desea si le pedimos por favor a mi compañera de controles si puede poner el flyer en pantalla así extendés la invitación para el día el horario el lugar así ya queda todo bien claro y la gente esta vez de forma anticipada si es que quedan entradas aún y lugares puede también disfrutarlo alrededor de las 21 es la convocatoria quizás comience obviamente un poquito después claro porque primero la gente cena y más o menos ahí terminando la cena creo que empieza el show más o menos bien este viernes 18 de agosto en 1927 multi espacio junto a la banda cuatro haces los esperamos para hacer tributo a Charlie García y los temones que toca la banda cuatro haces que no son todos de Charlie y que suena todo maravillosamente bien y hasta que presentan algunos algunos temas suyos presentan también ¿cómo? que algunos temas suyos presenta también cuatro haces ¿algún tema mío? no de ellos mismos ah temas de ellos ah sí 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 si lo pasa que yo la otra vez y creo que esta vez también los escuché desde los camarines claro y escuchaba bueno rock nacional claro sí sí y bueno sí claro algunos temas son de ellos es verdad me acordaba de algunos covers que hacían no acuerdo los títulos porque eran bandas que yo no no sé los títulos de las canciones pero eran conocidísimos y sonaba muy bien y aparte son de allá y ya la gente los debe conocer tal cual punto ok es el instagram de ellos de la banda y bueno el mío el mío es fácil el mío es arroba tributo a charlie todo junto el instagram genial que ahí también que ahí también está el flyer si quieren ver donde está el teléfono y en ese teléfono puedan reservar que aprovechamos a repasarlo así es las reservas las pueden hacer para disfrutar de esto el viernes al 3462 66 34 92 exacto ahí está vos te lo acordaste bien te vamos a confesar que está el flyer en pantalla en este momento y que estamos repasando todos los detalles por supuesto así que Néstor Charly te agradecemos enormemente la disposición como siempre de poder charlar una vez más con vos y de agradecer de que encontraste en tu agenda un nuevo espacio para poder venir a Venado Tuerto para que los venadenses pero también la región pueda disfrutar de este gran tributo así que te dejamos un abrazo y que la semana siga a full pero también con cierto descanso para llegar al viernes con todo bueno, bueno gracias Renata y María, ¿no? Mayra ¿cómo? Mayra ay, perdón no hay problema no hay drama es básicamente lo mismo un beso grande por la nota otra vez cuenten conmigo cuando quieran un saludo grande a los oyentes y espero que nos veamos el viernes ustedes van a estar, ¿no? seguramente bueno vengan aquí escuchar los temas que no canté otra vez genial vamos a seguir disfrutando escuchar los cambios tal cual muchas gracias que sigan los éxitos bueno, gracias a ustedes un beso grande igualmente gracias así charlábamos en esta oportunidad con Néstor Mikol precisamente Charly vamos a proceder a hacer lo correcto porque vale confesar también una perlita nosotros con Néstor con Néstor Mikol que hace el tributo a Charly García que termina siendo Charly Mikol como su nombre artístico del personaje hablamos por teléfono fijo nosotros le llamamos por celular pero nos da el gusto de volver a lo que era hablar con alguien por teléfono fijo que recién contaba que para navidad lo llamaba Charly García y con todo lo que conlleva que genio la verdad que su historia de vida es un flash y muy motivadora para muchos que por ahí tienen algún sueño o que ni siquiera se lo imaginan miran lo que pueden terminar crack Charly Mikol y nosotros queremos seguir disfrutando de música así que vamos a comenzar ya mismo a ver